Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Beatriz Trapote convierte su habitación en una cámara antioxidante para frenar el envejecimiento. Beatriz Trapote y Víctor Janeiro convierten su habitación en una cámara antioxidante para mejorar su descanso y retrasar el envejecimiento. La ex concursante de Supervivientes y su marido han instalado un novedoso y revolucionario dispositivo que ha sido galardonado en el XV Congreso Mundial de Medicina del Plasma de Nueva York. Estoy sorprendidísima con sus efectos, cuenta mientras habla del nuevo dispositivo que está favoreciendo su descanso y regeneración celular. La periodista, que lleva poco tiempo durmiendo con este aparato en su dormitorio, prefiere continuar testándolo antes de dar más información a sus seguidores, aunque tanto sus primeras impresiones como las de su marido parecen ser bastante positivas. Yo noto que al acostarme ya no necesito melatonina, una tilita. Nada. Voy a la cama y directamente duermo. Y me levanto con una energía. Mira que yo tengo energía, pero es que con estos calores, a uno le hacen sentir plof. Pero yo estoy en pleno mes de julio y con la energía que me desborda, asegura a su comunidad virtual mientras habla de Biob. Trapote ha confiado en este revolucionario aparato que gracias a su novedosa tecnología consigue crear una cámara antioxidante que gracias a su sistema de oxigenación celular y nanofiltrado, ayuda a eliminar virus, bacterias y micropartículas de todo tipo. Está hecho en España y está avalado por universidades como la de Navarra o la Católica de Murcia. Gracias a su avanzado sistema regeneración celular Biob, que se utiliza ya en muchos hospitales para regenerar y mejorar la calidad del aire, podría ser un dispositivo clave para frenar el envejecimiento, ya que, retrasa los efectos del envejecimiento celular y, ayuda a revitalizar la piel, fortalece cabello y uñas y también, reduce las ojeras y afina el óvalo facial. Mejorando la calidad del aire y eliminando la biotoxicidad del ambiente, también ayuda a despejar las vías respiratorias, a dormir mejor y a reforzar el sistema inmunológico. Esto para Trapote, que ha sufrido fuertes crisis de asma y alergia por las que ha llegado a acabar en urgencias en los últimos meses, podría ser más que beneficioso. Precisamente a raíz de estos problemas respiratorios, la colaboradora podría haberse animado a probar Biob, que más que un simple purificador de aire, ese es un sistema de oxigenación y descanso que, además, limpia y esteriliza sin contraindicaciones ni efectos secundarios.